Buenos días, estamos aquí en una de las clases de Alvalid. Mi nombre es Roberto Pérez, presidente de Alvalid Internacional. Y brevemente vamos a darles una historia de cómo Alvalid es el mundo. Alvalid Internacional tiene 52 años de haber sido fundado ante la creciente demanda de personas filetradas en el mundo. Los fundadores que eran el doctor Lutio González, la doctora Luisa García y Eudalia Kut. Alvalid Internacional comenzaron este trabajo en Costa Rica, en la Escuela Costa Rica, en el año 1961. Y se fue diseminado por toda América Latina, donde crearon una metodología muy fácil para que la gente aprendiera a leer y escribir. Y en algunos países llega hasta un seno grado, como en Colombia. Alvalid Internacional lo que hace es que se organiza en cada país con personas del mismo país. Y de ahí se diseña el trabajo según la economía, según los fondos que hay. Se imprimen los libros. Se da el entrenamiento, donde incluye cómo dar las clases, los seminarios. Se busca voluntarios, según también hay fundaciones que dan también algún dinero para que los maestros puedan moverse, aunque sea. Y así está dirigido por un director y supervisores. Buscamos lugares donde dar las clases que sean gratuitas. En estos lugares, en centros sociales, en iglesias. En las iglesias encontramos doble motivación. Uno, que en la iglesia hay siempre personas dispuestas a servir debido a su fe. Y así he encontrado a miles de voluntarios. En los seminarios se enseña a los maestros cómo enseñar, cómo tratar al alumno, cuáles son los pormenores que se deben de usar para seguir las normas que Alcalista ha trazado. En estos momentos tenemos el trabajo en varios países de África. Nuestros libros están en varios idiomas, en francés, en criol, en portugués, en inglés y obviamente en español y en algunos dialectos. En estos momentos estamos en una clase en una compañía que les da a los trabajadores de esta compañía tiempo y les paga para que ellos vengan y aprendan, que se llama Costa Farm. Tenemos aquí a la maestra que ahora les va a enseñar cómo trabaja la metodología. Muchas gracias por habernos dado estos momentos. Página número 4 del libro de... Página número 4. ¿La quieren todos? Ahora coloquen el libro, boca abajo, y nadie lo va a mirar. Todo el mundo va a prestar atención aquí. ¿Ok? Ok. Bueno. En este día tenemos aquí unas figuras. Tenemos casa, casa, jarra, naranja, sapo, dao. A ver. Casa, jarra, naranja, sapo, dao. De nuevo. Casa, jarra, naranja, sapo, dao. Casas, te ve, casas. Ahora, yo lo voy a decir primero porque lo dicen ustedes. Casa se ve, casa. Vamos. Casa se ve, casa. Jarra se ve, jarra. Jarra se ve, jarra. Naranja. Naranja se ve, naranja. Naranja se ve, naranja. Sapo. Sapo se ve, sapo. Sapo se ve, sapo. Dado. Dado se ve, dado. Dado se ve, dado. La primera parte de naranja se ve, na. Na, 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 na. Sapo. Sapo se ve, sapo. La primera parte de sapo se ve, sapo. La primera parte de sapo se ve, sapo. Sa, 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 sa. Vamos a leerlo. Sa, 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 sa. Dado. Dado se lee... Dado. La primera parte de dado se lee... Da. Da, 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 da. Da, 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 da. Como ya hemos leído todo esto, ¿verdad? Podemos leer lo que está acabando. Vamos todos. Sa, da, 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 da. Sa, da, ja, sa, na. Muy bien. Búscala, búscala, búscala. Ya no tiene el sol. Dos días. dos filas hoy nada hoy ustedes lo saben no encuentro aquí encontré esto en la casa 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 ¿están bien escritas? no, no ¿están bien escritas? a ver ¿están bien escritas? ¿están bien escritas? ¿están bien escritas? ¿están κα Prestigas? ¿están bien escritas? Sí, sí. ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. ¿Qué dice? Gracias. ¿Qué dice? ¡Ah, ah, ah, ah Ah, ah Buenos días, vamos a dar la clase de matemática, vamos enseñando que son los números, cómo identificar de acuerdo a su peso, y vamos a hacer una pequeña caja, ¿verdad? Y entonces a esta le vamos a poner una U, la U viene de unidad, la D viene de C, la C viene de 60, y la M, en las clases posteriores les voy a enseñar cómo la hay que ver, mayores cantidades, entonces vamos ahora a observar un número, por ejemplo, vamos a empezar con 2. 2. ¿Y este número se lee? 3. Ok, entonces a ese número le vamos a sumar otro número. en este número ¿cuántas monedas tenemos? dos ¿cuántas? muy bien como la vez explicado en la clase anterior conseguimos sumar en columnas ponemos esta red acá que ya tengo explicado lo que es y sumamos la primera columna cuatro más dos seis tres más cuatro o siete muy bien ¿cuántas monedas tenemos? ¿cuántas de cero? siete ¿y el número de entero se lee? siete ok vamos a poner ahora otro número acá y vamos a repetir cien minutos más y procedemos a sumar de la misma manera en columnas ocho más seis catorce ¿verdad? con un buen cuatro acá y el número lo coloco arriba más chis para eso la raya que lo coloco acá y procedemos con la siguiente columna seis más uno siete y tres diez con lo cual diez aquí vamos ok ¿cuántas monedas tenemos en un número? ¿cuántas recetas? diez dos centenas más centenas muy bien y el número completo se lee dos centenas y el número cero y el número es el número